Y así viene cuando la persona hace su segunda comparecencia y le preguntan para qué viene el despacho. Si me ponen la gráfica 5 y dice, contestó, mi presencia ante este despacho es para hacer entrega de un disco compacto tipo DVD-R, marca Maxell, que contiene el testimonio de mi conocido, que no identifica por ningún lado, el cual por temor me hizo entrega para que yo lo haga llegar a las autoridades competentes. Adicional, mi conocido me indica que luego de ver lo que contiene este disco compacto y por el miedo que él mismo siente, en la grabación del mismo se olvidó mencionar que fulano y sultano y los demás israelitas que representaban a la empresa israelí tal, cada vez que venían a Panamá se hospedaban en el Hotel Miramar Intercontinental ubicado en la avenida Balboa. Yo fui a ver el por qué se mencionaba ese tema del Miramar y la avenida Balboa. Y me doy cuenta que cuando en las investigaciones piden el reflejo migratorio del movimiento de las personas que habían migratorios, ellos ponen ahí que se quedaban en el Hotel Miramar. Y entonces qué bonito que un señor que nadie sabe quién es, que le tienen oculto el rostro, diga casualmente para beneficio de la fiscalía que es que esas personas se quedaban en el Hotel Miramar como para darle un toque de credibilidad. Viene la siguiente gráfica y dice, en el día de hoy, este es otro de cómo están, porque aquí se dijo que estos correos habían sido capturados con el Consejo de Seguridad, etcétera, y que tenían pruebas. Dice, en el día de hoy vengo a hacer entrega de un disco compacto que mi conocido me hizo llegar, que es un CD marca tal. Él me indica que este CD contiene correos electrónicos que se encuentran en una cuenta que él mencionó en el video que hizo, de algunos de los trabajos que realizaba y que enviaba, así como también correos que mantenían el enlace con los israelitas. Ahí menciona dos nombres que obviamente obviamos por temas de presunción de inocencia. Me pidió que recalcara que estos correos que él envía fueron sacados del correo electrónico que mencionó. Fíjense que esto no fue sacado de una computadora, fue sacado de un correo electrónico, de un correo electrónico Gmail o Hotmail creado para eso. Entonces, y él aporta, y lo van a ver porque lo importante es, si yo soy fiscal y a mí me viene una persona que me trae el CD con todas las grabaciones de las conversaciones que hoy se debaten o los documentos o las correspondencias o algo, miren, yo como fiscal lo primero que hago es agarrar a esa persona y aprenderla. ¿Usted de dónde sacó eso? Esa persona no me puede decir a mí, no es que eso me lo dio un desconocido. No señor, usted tiene los elementos en la mano. ¿De usted de dónde sacó eso? La persona no puede decirle al fiscal, no es que yo no te quiero decir, yo no te quiero decir quién es el conocido mío. Porque esa persona está bajo la gravedad de juramento. Y omitir decir la verdad en una declaración es igual de grave que faltar a la verdad en una declaración. El código lo sanciona de manera igual. Hay una obligación para decir eso. Esta persona que dice que esto estaba en un correo, bradpety507 arroba gmail, y dice incluso la contraseña. O sea, cómo esta persona manejaba el correo y la contraseña, el posible responsable delante de un fiscal o que por lo menos tenía mucho conocimiento y el fiscal lo trata como un testigo protegido. Una persona que no le dice, fue Juan Pérez el que me dijo esto para poderlo verificar. ¿Qué hacen? Aparece con el CD. Y ahora yo les voy a decir a ustedes qué es lo que dice ese CD. Porque es que yo pensé que el CD iba a traer, de repente, por ejemplo, como si yo estuviera hablando en el CD, pues. Y resulta ser que yo al estar hablando en el CD, yo aparezco con mi rostro y aparezco con mi cara y mi nombre y mi cédula y yo estoy dando determinadas declaraciones. Pues para decir que aunque no lo estoy haciendo bajo juramento, de alguna manera estoy haciendo algo importante. Y para esto pido, por favor, que me pongan la gráfica 8 si la tienen en controles. En esta gráfica 8 se hace una extracción de lo que dice ese CD, de lo que hay en ese CD. Y fíjense que ahí lo he puesto. El que relata, el que hace la extracción de esa información dice, en dicho video o vistas fílmicas con una duración de 40 minutos se observa una imagen distorsionada, donde está en amarillo, de una presunta persona que no puede ser identificado o identificada, con la voz distorsionada, pero entendible, manifestando lo siguiente. Bueno, estoy aquí realizando este video porque quiero dejar constancia que he estado siendo amenazado y me siento perseguido por lo que temo por mi vida. Y ahí daba una serie de informaciones supuestamente relacionadas. ¿Cómo yo como fiscal, yo voy a darle validez a algo como esto? Por Dios, ¿cómo yo voy a tener como testigo protegido a alguien que el testigo me está diciendo, yo no presencié? ¿Cómo esa persona va a ser un testigo protegido? ¿Cómo la información que supuestamente es la madre del caso con la que arranca esto va a ser una silueta distorsionada, con la voz distorsionada, haciendo señalamientos además imprecisos? Esto se entregaba a una persona por la catedral. Esto se manejaban con personas que tenían estos sobrenombres. ¿Y yo por qué voy a ir haciendo esto con ustedes? Porque yo quiero que ustedes vayan conociendo lo que en verdad hay en ese caso. Al final, yo quiero que ustedes se formen esa opinión porque nosotros como Asociación de Abogados Penalistas nosotros solamente vamos a pedir una cosa y se lo vamos a pedir a todas las partes, incluso a la Procuradora. Por favor, que ese caso no sea oculto. Que sea abierto absolutamente a todas las cámaras del país. No que sea público, porque público ya tiene que ser. Ese juicio debe ser televisado. Porque la gente tiene, y hay esa facultad en el código, porque permite grabar y también permitiría que la gente pidiera, las partes pidieran que se excluyera a los medios. Pero yo le pido a las partes que no excluyan a los medios. Porque siendo un juicio tan importante, la gente tiene derecho a saber estas cosas. Tiene derecho a saber que estos son los fundamentos que tiene la Fiscalía, porque cuando usted va a probar un caso, mire, si a usted lo van a acusar de homicidio, usted tiene que probar una serie de cosas. Usted tiene que probar, no que ahí hay un muerto. Ahí está el muerto, sí, pero puede haberse muerto de muerte natural. Ya le encontraron el disparo, perfecto. Ahora usted probó que el tipo está, bueno, puede haber sido un suicidio, pero vamos a decir que tenía cinco disparos. Ahora usted probó que hay un delito de homicidio. Pero ahora usted tiene que probar a quién vinculan a ese homicidio. Cuando usted encuentra a la persona y tiene las pruebas, ahora usted determinó que esa persona le metió dos tiros a la persona. Ahora llegó a probar una vinculación. En ese momento todavía la defensa puede pelear si es que hubo legítima defensa, si es que uno atacó primero, pero todos esos son elementos que se tienen que ir viendo en un juicio. Porque cuando salen todas las pruebas, estos elementos son importantes. Si aquí hubo pinchazos, si hubo pinchazos, y esos pinchazos se hicieron desde un correo o se hicieron desde el Consejo de Seguridad, entonces eso tiene que irse a probar en juicio. Si se hicieron desde el Consejo de Seguridad, ¿quién lo hizo? ¿Pudo haber sido Ricardo Martinelli? Una opción. ¿Pudo haber sido el jefe del Consejo de Seguridad? El subjefe puede haber sido un ocioso de estos muchachos que trabajaban en el Consejo de Seguridad. ¿Podían darle información a un ministro? ¿Podían ser? Muchas de estas cosas son posibilidades. Y esto tiene que ir con pruebas. Si no están con pruebas, ese es el problema en un caso. Entonces aquí vamos a estar sacando nosotros estos temas. Hasta hoy hemos acabado con Hablando de Frente, pero los espero la próxima semana, en donde semana a semana vamos a estar tocando temas de justicia. Hablando de Frente,